Un, dos, tres, va Si quieres rockear O chicha escucha A los rockers tendrás que visitar Que tal gente, nosotros somos los rockers Dos tipos comunes y corrientes Dispuestos a hablar de rock and roll Jajajaja Y para relajarnos También haremos parodia Soy tan rockero Que en mi foto de portada tengo una foto así Así, ROCK AND ROLL Un, dos, tres, va Un, dos, tres, va Un, dos, tres Un, dos, tres, va 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 Un, dos, tres, va